Bueno, ahora cambiamos de tema. Vamos a hablar acerca de la economía de la Argentina, de la reestructuración de la deuda y del respaldo, nada más y nada menos, que del FMI hacia con el Gobierno Nacional ha emitido, de hecho, un comunicado. Así que le queremos agradecer por la presencia a Gabriel Weidman, economista, que está aquí con nosotros para hablar acerca de este tema y a ver cómo se lo podemos traducir a la Argentina. Que tiene deuda con el FMI, que tiene deuda con agentes externos, ¿y tenemos un respaldo o no? Sí, se podría decir algo así. En realidad lo que el FMI emite es una consideración sobre cómo está la situación económica de Argentina. El Gobierno argentino está especulando con que dicha evaluación que hacía el FMI coincida con su evaluación y con su postura respecto de que los niveles de deuda de Argentina son insostenibles y por lo tanto hay que entrar en un proceso de renegociación. Lo que el FMI aporta es la misma visión. Dice que Argentina se ha deteriorado fuertemente en el último año y que su nivel de deuda es inviable en las consideraciones respecto del superávit fiscal que necesitaría y los requerimientos financieros que necesitaría. Esas dos condiciones hacen que los niveles de deuda que tendría que afrontar el país son inviables. En este sentido, lo que el FMI está aportando es un informe respecto a su consideración. Pero no es que Argentina entre en una renegociación con el FMI, ya que Argentina lo que va a entrar ahora o entraría ahora es un proceso de renegociación con acreedores privados, es decir, con bonistas privados. Pero Argentina necesitaba este informe para tener un mayor respaldo de entidades financieras internacionales sobre su consideración de la gravedad de la situación. Y es más, hasta el mismo FMI en su informe resalta que los bonistas privados también tendrían que hacer un esfuerzo para poder volver a la viabilidad. ¿Ese esfuerzo es igual a quita o algún tipo de quita o no? Ahí depende de cómo se carguen las negociaciones. Creo que ha ido cambiando en este último sentido, pero lo que el gobierno está buscando en parte es una quita. En un principio se hablaba más bien de un reperfilamiento solamente, es decir, patearle el vencimiento del capital y solamente hacer frente a algunos vencimientos de intereses. Pero creo que la orientación está vinculada con profundizar la quita desde los bonistas y posteriormente, acá a dos años, cuando se venza la deuda que Argentina tiene con el FMI, ahí se verá si también requerirá una quita de la deuda de Argentina con el FMI. Bueno, ¿se viene todo como una especie de negociación con estos acreedores? ¿Cómo es la historia? La negociación probablemente se encarga en el próximo mes, en marzo, ya que en abril, mayo, junio, se vienen los principales vencimientos de deuda con el sector privado y Argentina va a tener que hacer frente a obligaciones que no están en condiciones de enfrentar. Entonces, probablemente en el próximo mes ya se tengan novedades respecto a este proceso de negociación y haya una primera oferta del gobierno para los acreedores privados. Pero qué misión, ¿no? Para Guzmán, qué misión para Fernández, ¿no? Sí, es fundamental. La parte es algo que va a poner en vilo a la economía del país, ya que no podrá hacer frente a las obligaciones de deuda de Argentina y tener que entrar en un default va a tener consecuencias muy fuertes para lo que es tanto la economía del país, pero sobre todo para la sociedad en general. Bueno, todos expectantes. De hecho, yo no sé si lo pudiste escuchar a Héctor Daer, el secretario general de la CGT, que viene de reunirse con el presidente, que estuvo en Paraná y que habló acerca de este tema, porque está en vilo nada más y nada menos que la situación de los trabajadores. Sí, hay una clara coordinación macroeconómica alrededor de la importancia que tiene la deuda y la viabilidad que va a tener, a ver, poder generar un proceso de crecimiento con inclusión social, como se ha planteado en alguna medida, tiene una buena renegociación de deuda. Y para eso se requiere también tener algunas variables macroeconómicas por lo menos controladas y que permitan estar en los niveles que está pretendiendo el gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque la cuestión salarial también está acompañando esta situación. Hay renegociaciones salariales que están tratando de no irse tanto desde la inflación y evitando la cláusula gatillo como un elemento que está aportando estabilidad macroeconómica al país que en alguna medida permite tener un mejor perfil para renegociar la deuda externa. Bueno, ¿cómo va a repercutir en la economía, en la diaria? La gente te ve del otro lado y mientras negocian, ¿cómo va a repercutir si lo pueden refinanciar o ver si lo pueden reperfilar, que es el término que se utiliza? En Argentina en la instabilidad macroeconómica la variable que más se siente en el cotidiano es el dólar principalmente. Ahora, como hay un fuerte control respecto de la compra de divisas, probablemente se vea más bien en inestabilidad respecto de lo que son los dólares paralelos. Es decir, sea el dólar, por ejemplo, contado con liquidación, el dólar bolsa, probablemente tenga mayor inestabilidad y en caso de que Argentina tenga una difícil situación en su renegociación, se vea más impactado en esa situación en el cotidiano. Y varía el dólar rápidamente implica mayor proceso inflacionario. Entonces eso es algo que inmediatamente impacta a la gente. Más allá de esta situación, obviamente un proceso de default o de dificultades de renegociación de la deuda, también van a entrar en dificultades de financiamiento externo, ya sea para empresas o para individuos que tengan acceso a financiamiento externo un proceso de default le va a poner dificultades a esta situación, entonces probablemente las operaciones de comercio exterior se vean dificultadas, lo que eso también va a repercutir en el mediano plazo en el desarrollo de la economía argentina. Hablando de la economía argentina, ahí tenemos a Guzmán, ¿cómo ve las negociaciones que lleva adelante? ¿Tiene un plan? ¿Cómo lo analizas? Por lo pronto creo que no solamente Guzmán, sino que todo el equipo está muy orientado hacia este proceso de renegociación de deuda y por lo que se ha llevado adelante ha sido con responsabilidad y pareciera con un sendero claro y ha podido ganar grandes apoyos que no ha sido poco. Recordemos que hace unas semanas atrás estuvo visitando varios países de Europa con los cuales también obtuvo un apoyo importante para la renegociación de la deuda y ahora suma lo que es el apoyo del FMI. Esto eran todos, por decirlo así, metas que debía cumplir en alguna medida el Ministerio de Economía para poder encargar un proceso de renegociación de la deuda virtuoso. Entonces, por ahora, los primeros objetivos que se van planteando creo que se van logrando. Bueno, bien, Gabriel, como siempre, muy amable. Gracias. A usted. Gracias por venir. Bueno, ahora pasamos a otro tema.